Y por último la sombra. ¿Qué son las sombras? Pues las sombras son estos, ¿vale? Aquí tenemos el 5 párrafos, ¿vale? 3 párrafos aquí con 5 clases distintas y en los CSS es donde tenemos la definición, es decir, cada párrafo es de 100%, ¿vale? Y en cada uno hemos definido el color de fondo, el margen de 20 píxeles para que se separe, el margen es de fuera, ¿vale? 20, 20, 40, el display, line block, margen, color de fondo, altura, ¿vale? Entonces la primera tenemos 5 píxeles, 5 píxeles con este colorcito que es un gris, ¿vale? Box shadow, sombra de caja, ¿vale? A 5 píxeles, por arriba y por la izquierda, ¿ok? Entonces tenemos menos 5 y menos 5. La segunda le hemos puesto 5, 5, 5, ¿vale? 5, 5 es la distancia, si le ponemos menos 5 para acá, así más 5 para allá y luego un sombreado de 5 píxeles, ¿ok? Y luego el color. La tercera, pues le hemos puesto 5, 5, 5 y otro 5. Es decir, una distancia mayor de la que tiene, es decir, en vez de empezar aquí, empieza 5 más para acá, pero sale más a la derecha. Entonces, en la cuarta, 0, 0, 10, lo que hemos puesto es un pequeño sombreado alrededor, ¿no? Del color 7, 7, 7 y luego inset 0, 0, 10, que lo que hace es ponerlo para adentro. Si no le pongo inset, lo pone para afuera, es decir, como un brillo y si le pongo inset, lo pone para adentro, ¿vale? Que es como si fuera bisel y relieve en Photoshop. Entonces, lo que tenéis que hacer es probar, como he dicho, y probando, y pone, por ejemplo, en esta, vamos a poner aquí un 10, o un 20, a ver qué pasa. Pues vais probando, ¿vale? Como veis, aparece a 20, mucho más grande, no queda bonito. Y si le pongo a esto un 20, ¿qué pasa? Se difumina 20, ¿vale? Entonces lo que quiero que hagáis es que probéis, probéis y probéis.